Te envío este mensaje para recordarte Lo mucho que te quiero yo Que a pesar de que nunca me valoraste Aún vives en mi corazón Recuerdo que dijiste que iba a olvidarte Ya veo que te equivocaste Te equivocaste Porque vivo recordándote, soñándote, extrañándote Porque vivo recordándote, soñándote, extrañándote Y aunque tú me hiciste llorar No te puedo ocultar Te voy a recordar Porque yo te amé Y a pesar de todo nunca te olvidé Ni pensando en lo malo que pasé Yo me olvido del día que te besé por primera vez Porque yo te amé Y a pesar de todo nunca te olvidé Ni pensando en lo malo que pasé Yo me olvido del día que te besé por primera vez Por primera vez te besé y te besé bailando bachata En una nube como celú con dada Bien pegaito como dos tortolitos Fue algo bonito, pasión inmediata ¿Cómo olvidarlo si no he vuelto a enamorarme? Yo sé cómo sacar de mi mente cuando fui feliz Y aunque me engañaste y aunque tú me traicionaste Debo confesar que no he podido olvidarte Aunque con tu amor me envenené Siempre te recordaré Yes sir, porque yo te amé Vivo recordándote, soñándote, extrañándote Porque vivo recordándote, soñándote, extrañándote Y aunque tú me hiciste llorar No te puedo ocultar Te voy a recordar Porque yo te amé Y a pesar de todo nunca te olvidé Ni pensando en lo malo que pasé Yo me olvido del día que te besé Por primera vez Porque yo te amé Y a pesar de todo nunca te olvidé Ni pensando en lo malo que pasé Yo me olvido del día que te besé Por primera vez Por primera vez J-Mart J-Mart Yo voy al brush Los genios musicales Saben mi que Dolores amar a una persona Y no poder estar con ella Pero como dice el latín fresh Hoy dueles Mañana solo serás un recuerdo Jajaja T别ando de todo nunca te olvidé Jajaja Y a pesar de todo nunca te olvidé float Jajaja Gracias.